Los hinchas reclaman, los jugadores también, porque muchas veces se buscan injusticias a favor. Uy, qué mano a mano que quedó, tiene el empate huracán con esta, y está Alfonso, el arquero chico, rebote, gol, gol de Cócaro. De ese gran mano a mano de Alfonso que definía mal de zurda, aparece Cócaro, persistente, con suerte en el arranque. Marcas, Marcelo Pérez con Conti, y el centro que va al segundo palo, chico, que la quiere cubrir, gol, gol, otra vez Cócaro, gol. Está muy solo, muy solo Cócaro por atrás de todos, cabecea y aprovecha que el arquero pide una infracción que no se ve en el chico.